En el siguiente video, quería hablarles sobre el simbolismo del videoclip Total Eclipse of the Heart, de la cantante Bonnie Tyler. Esta canción simboliza una fantasía erótica y surrealista de la cantante, ambientada en un internado masculino. Este videoclip fue dirigido por Russell Mulcahy y con guión de Jim Steinman. El video presenta a Bonnie Tyler vestida de blanco, aparentemente soñando o fantaseando con sus estudiantes. Los jóvenes aparecen bailando y participando en diversas actividades escolares como la natación, el karate, la grima, el fútbol y el canto en un coro. El video incluye imágenes de los jóvenes semidesnudos, un ropa interior, mezcladas con otras de apariencia angelical y siniestra. Origen y contexto. Jim Steinman menciona que la canción fue escrita en Viena, donde tenía un plazo de un mes y medio para completar el espectáculo. Esto sugiere que la canción fue creada bajo una presión temporal considerable y tuvo que convencer a Roman Polanski de que hiciera la mitad de la obra. Lo que indica que la colaboración fue compleja y requirió persuasión. Intención original Steinman explica que la canción fue originalmente concebida como una canción de amor de vampiros, para un musical basado en Nosferatu, otra gran historia de vampiros. Esto muestra que la inspiración inicial venía de una temática vampírica. El título original era Vampires in Love, lo que refuerza la idea de que la canción estaba destinada a explorar la oscuridad y el poder de amor en un contexto sobrenatural. Nosferatu, una influencia profunda. Nosferatu es una película de terror alemana del año 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, considerada una de las obras maestras del cine mudo. Aunque es una adaptación no autorizada de la novela Drácula, de Bram Stoker, Nosferatu presenta una narrativa única y elementos visuales que han influido significativamente en la cultura popular del terror. Orígenes y contexto Nosferatu fue producida por Prana Film Ltd., una compañía que invirtió una gran cantidad de dinero en la publicidad del film, incluyendo una campaña mediática extensa y una premiere lujosa en Berlín. Sin embargo, la producción no obtuvo los derechos de la novela Drácula, lo que llevó a que todas las copias del film fueran ordenadas a ser destruidas por infracción de los derechos de autor. Temática y simbolismo La película sigue la historia de Thomas Hutter, un agente inmobiliario que viaja a Transilvania para cerrar un trato con el misterioso conde Orlok. A medida que Hunter se adentra en el castillo de Orlok, descubre la verdadera naturaleza del conde, un vampiro. La película explora temas como el miedo al otro, la enfermedad y la muerte, representados a través de la figura de Orlok, que simboliza la peste y la muerte. Estilo cinematográfico Nosferatu es un ejemplo destacado de expresionismo alemán, un estilo cinematográfico que distorsiona la realidad para crear un impacto emocional en el espectador. La película utiliza técnicas como la deformación de la perspectiva, el uso de sombras y la exageración de las emociones para crear una atmósfera de terror y suspense. Legado cultural A pesar de las controversias legales que rodearon a su lanzamiento, Nosferatu ha dejado un legado duradero en la cultura del terror. La película ha influido en numerosas obras posteriores, incluyendo películas, literaturas y series de televisión. Su impacto se puede ver en la forma en que se representan los vampiros en la cultura popular y su influencia continúa siendo relevante en la actualidad. Conexión con Total Eclipse of the Heart La inspiración de Steinman en Nosferatu para Total Eclipse of the Heart refleja la fascinación por la temática vampírica y la oscuridad sobrenatural. La canción, al igual que la película, explora la intensidad del amor en un contexto misterioso y aterrador, capturando la esencia del terror y la pasión que caracteriza a Nosferatu. Significado de la letra Steinman señala que si alguien escucha las letras, en realidad son versos de vampiros. Esto explica que la canción trata sobre la oscuridad, el poder de la oscuridad y el lugar del amor en la oscuridad. Elementos del videoclip El videoclip también presenta elementos góticos y surrealistas, como la presencia de ninjas, palomas y niños del coro con ojos brillantes. Inspirado en la película Future World del año 1976, la fantasía de Tyler combina con una vuelta a la realidad, donde se presenta ante los estudiantes en formación, dejando ambiguo si se trata todo de una alucinación o si continúa soñando. Simbolismo y referencias culturales En el video, Bonnie Tyler aparece varias veces junto a la luna, un símbolo asociado a la diosa Isis, y ella aparece siempre detrás de un velo, como al inicio de la canción. Esta imagen se repite por lo menos en tres partes de la canción, lo que podría ser una referencia al velo de Isis. Ella podría estar representando entonces a la logia, ya que en la mitología egipcia, Isis es a menudo asociada con la luna y su velo simboliza su poder y misterio. Incluso hay una escena muy interesante en la cual Bonnie Tyler está corriendo y aparecen las puertas abiertas con un velo, ¿no? Al final del video se observa un apretón de manos entre Bonnie Tyler y uno de sus estudiantes, que parece emular el clásico saludo mazónico. En la tradición mazónica, estos apretones de manos específicos son símbolos de hermandad y secreto, y son utilizados para reconocerse entre sus miembros. Es significativo que este gesto coincida con la última frase de la canción, Turn around, bright eye, date la vuelta a ojos brillantes, posiblemente indicando una iniciación o revelación. Los ojos brillantes mencionados en la letra y representados visualmente en el video también tienen un significado profundo. Este motivo se ha utilizado en numerosas obras de ficción para representar a los miembros de sociedades secretas o individuos con conocimiento o poder especial. Algunos ejemplos notables incluyen el nudo verdadero en la película Doctor Sueño. En esta secuela del resplandor, los ojos brillantes indican habilidades psíquicas y pertenencia a un grupo sobrenatural. La liga de las sombras en Batman, los miembros de esta sociedad secreta, a menudo se representan con los ojos brillantes, simbolizando su conocimiento oculto y poder. Los Fremen, en Dune, sus ojos azules brillantes son un signo de conexión con la esencia melange y su estatus como nativos del planeta Arrakis. Ambiente escolar como metáfora, el escenario del internado masculino puede verse como una metáfora de la jerarquía y el aprendizaje encontrados en las sociedades secretas. Los estudiantes con sus diversas actividades, natación, karate, esgrima, fútbol, canto, podrían representar las diferentes habilidades y roles dentro de una organización secreta. Esta rica tapicería de símbolos y referencias culturales convierte el video de Total Eclipse of the Heart en algo más que un simple acompañamiento visual de la canción. Se transforma en un texto complejo que invita a múltiples interpretaciones, reflejando temas de poder oculto, transformación personal y los misterios de las sociedades secretas. El eclipse solar, fenómeno central de la canción, sirve como una poderosa metáfora multifacética. En su nivel más básico representa la pérdida repentina de la luz y esperanza en una relación, sumiendo al individuo en una profunda oscuridad emocional. Sin embargo, este simbolismo va mucho más allá. La transformación, los eclipses han sido vistos históricamente como presagios de cambio. En este contexto, el eclipse total del corazón podría simbolizar una transformación personal profunda y a veces dolorosa. Revelación también puede simbolizar, paradójicamente, durante un eclipse solar se puede observar partes del sol, la corona, que normalmente no son visibles. Esto podría aludir a verdades ocultas que se revelan en momentos de crisis emocional. Ciclo de renovación Los eclipses son fenómenos cíclicos. Esto sugiere que la oscuridad emocional, aunque intensa, es temporal y da paso a la luz nuevamente. Dualidad cósmica Sol y la luna La interpretación entre el sol y la luna en un eclipse refleja la dualidad fundamental presente en muchas tradiciones filosóficas y espirituales. Polaridad masculina y femenina El sol masculino representa la luz, claridad, fuerza, acción, racionalidad, conciencia, estructura y disciplina. En mitologías, a menudo se asocia con la deidad masculina como Ra, Egipto, Apolo, Grecia o Surja en India. La luna femenina simboliza la oscuridad, lo abstracto, receptividad, intuición, emotividad, el inconsciente, el oculto, la flexibilidad y la fluidez. Se asocia con diosas como Isis en Egipto, Selene en Grecia y Chandra en India. Equilibrio dinámico La interacción sol-luna en el eclipse representa el equilibrio dinámico entre las fuerzas aparentemente opuestas, sugiriendo que ambas son necesarias para la totalidad. También podemos ver un simbolismo mazónico en el eclipse. En la tradición mazónica, el sol y la luna tienen significación especial representada por los pilares del templo, Joaquín y Boaz. Estos pilares que flanquean la entrada del templo mazónico simbolizan la dualidad y el equilibrio en la búsqueda de la verdad y sabiduría. Joaquín, asociada al sol, representa la fuerza, la estabilidad y el principio activo. Boaz, asociada a la luna, simboliza la belleza, la armonía y el principio pasivo. Bueno, como conclusión, este videoclip es mucho más que una simple canción de amor de los años 80. Su origen, simbolismo y representación visual revelan capas de significado más profundas y complejas. La canción, concebida inicialmente como una canción de amor de vampiros para un musical basado en Oferatu, fusiona elementos de terror gótico con la intensidad del amor romántico. Esta mezcla única de oscuridad y pasión se refleja tanto en la letra como en el videoclip, creando una obra que trasciende el pop convencional. El videoclip, por su atmósfera surrealista y erótica ambientada en un internado masculino, añade otra dimensión a la canción. Los elementos simbólicos como la luna, los ojos brillantes y el apretón de manos al estilo mazónico, sugieren conexiones con temas esotéricos y sociedades secretas, añadiendo capas adicionales de misterio a esta interpretación. La dualidad representada por el sol y la luna, que puede interpretarse como un reflejo de los principios masculino y femenino, o de los pilares mazónicos, añade profundidad filosófica a la obra. Esta riqueza simbólica, combinada con la poderosa interpretación vocal de Tyler y la producción característica de Jim Steinman, ha contribuido a la longevidad y el impacto cultural de la canción. En última instancia, Total Eclipse of the Heart, demuestra como una canción pop puede trascender su género, incorporando elementos de mitología, cine de terror, simbolismo esotérico y emociones humanas universales, para crear una obra que sigue fascinando y resonando con el público décadas después de su lanzamiento. Y bueno, nada más, espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, apoyen al canal, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.